Hola amigo de internet, ha entrado a la zona de ajedrez. En este canal encontrarás una amplia variedad de material audiovisual relacionado al ajedrez. El canal abarca tanto contenido didáctico en los niveles básicos como coberturas de algunos tornados de ajedrez, algunos videos enfocados al estudio de aperturas y otro tipo de videos de índole de entretenimiento. Entre ellos algunas partidas propias. Si usted gusta de este tipo de contenido, le invito a darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal. Ayúdanos a crecer esta comunidad y tener presencia en YouTube. Sin más, por el momento, te mando un abrazo y te deseo lo mejor. Nos vemos pronto. Bye.